Un poco pastillados, ¿no? Pero nos vamos a intentar hacer fuertes porque en esta situación tenemos que salir así, yo creo, haciéndose fuertes y ya te digo, la cabeza arriba y afrontar lo que nos queda con lo mayor optimismo y las mayores ganas que nunca, ¿no? Pues sí, pues. Ánimos, ¿no? En estos momentos yo creo que lo mejor es animarnos entre todos, sabemos que no nos están saliendo bien las cosas y esto solo lo podemos remediar estando bien, intentando estar lo más contento dentro de lo posible y ya te digo, intentar preparar el partido del viernes lo mejor posible. Bueno, tanto como asustar, nos estamos mirando de reojo, ¿no? Porque es verdad que el equipo no está en una buena dinámica, pero bueno, ya te digo, yo creo que ganando un partido subimos dos o tres puestos y eso es lo que luego nos dará fuerzas para seguir adelante. Tampoco estás acostumbrado a jugar los fines de semana, pero la relación y las televisiones son las que ponen esos horarios y hay que respetarlo, ¿no? Es que ya te digo, tenemos cuatro días para preparar el partido y intentaremos hacer lo mejor posible, es bueno o malo para nosotros como para Nasti.